Bueno, concluimos una nueva edición de esta feria Intur, la vigísimo segunda edición de Intur, con una valoración muy positiva, con un balance muy favorable, propiciado también por el buen momento que vive el sector turístico en nuestra comunidad, con crecimientos históricos prácticamente en todos los indicadores, lo cual también ha propiciado este éxito de la feria Intur, especialmente en esa vertiente comercial, en esa vertiente profesional y en esa vertiente como oportunidad de negocio, que es uno de los objetivos de la Junta de Castilla. En ese sentido, me gustaría destacar el importante crecimiento del 12,4% en contactos comerciales en el marco de Intur, negocios, un balance muy positivo a tener en cuenta también, si consideramos que ha habido una presencia de más de 100 operadores turísticos, de ellos 50 turoperadores internacionales, lo cual también refleja un importante impulso del carácter internacional, de la vocación internacional de esta feria de turismo, de esta feria que se ha consolidado ya sin ninguna duda en lo que es la segunda feria más importante de España después de Fitur, y en una feria también que contiene probablemente el espacio de negocio y el espacio profesional más importante que se celebra en nuestro país al margen de la celebración de Fitur. Una edición, en este caso, una XXII edición, en la que hemos tenido presencia en el ámbito de Intur de Negocios, en ese espacio de negocio, de 579 empresarios turísticos, 579 profesionales del sector, lo cual supone también un crecimiento del 6% respecto a la edición del año anterior. Y una edición en la que hemos hecho un especial esfuerzo también en el ámbito de uno de nuestros principales ejes internacionales, como es el turismo idiomático, con presencia de países muy vinculados a un mercado objetivo, fundamental para la Junta de Castilla y León, como es el mercado asiático, con profesionales procedentes de países como Filipinas, Malasia, Vietnam, Tailandia o Singapur. En el ámbito estrictamente promocional, en el ámbito más expositivo, Intur ha servido de escaparate perfecto también para poner en marcha nuevas propuestas turísticas. Hemos presentado en el ámbito del turismo cultural una nueva marca, como es la marca Románico de Castilla y León. Hemos también impulsado nuevos productos turísticos en el ámbito del turismo de la naturaleza, como es el club de producto de ecoturismo y como es también el producto de reservas de la biosfera. Intur ha servido también de puesta de largo promocional de una marca que hemos creado también recientemente en el ámbito de la enogastronomía, como es la marca de rutas del vino de Castilla y León. Por tanto, hemos realizado una muy intensa actividad promocional en el stand de la Junta de Castilla y León. Hemos realizado en total 54 presentaciones y acciones promocionales en el marco del stand durante estos cuatro días. Y además hemos de destacar el éxito de espacios nuevos, como es el caso de Intur Academy, donde se han realizado diez ponencias en las que en todos los casos se ha completado el aforo. Todo ello bajo una temática muy clara, muy definida, que combina gastronomía y cultura, bajo ese lema de la gastronomía es cultura, que nos ha servido también para impulsar la riqueza de nuestro turismo gastronómico y que nos ha servido también como argumento perfecto para estrenar nuevos espacios, como el espacio Gastromarket, perfectamente complementado con el espacio de degustación de estapa, que también supone una oportunidad de lucir nuestra oferta agroalimentaria y nuestra oferta de turismo gastronómico, al margen también de la celebración del campeonato regional de cocina que se ha celebrado en el marco de Intur. En este sentido hemos realizado también en el stand distintas actividades, combinando gastronomía y cultura, combinando nuestra oferta gastronómica con nuestros recursos culturales, en un total de 26 actividades vinculadas a nuestro turismo gastronómico. En definitiva, una actividad promocional muy intensa y una valoración muy positiva en todo lo que supone participación, en todo lo que supone la presencia del sector también en Intur y en objetivos tan importantes para la Junta que estamos impulsando desde la Consejería de Cultura y Turismo, como es la internacionalización turística. Hay que recordar que en los últimos cuatro años hemos obtenido un crecimiento superior al 50% en turistas internacionales y eso también tiene un reflejo en Intur y eso también tiene un reflejo en el impulso de la vertiente internacional de esta feria. Y en otro aspecto tan importante para nuestra estrategia turística como es el apoyo a la comercialización, el apoyo a nuestros empresarios para que Intur sirva para vender sus productos, para vender sus servicios y para comercializar nuestra oferta turística. En ese objetivo de la feria, en ese objetivo que nos hemos planteado, de ir cediendo peso la parte institucional, el peso institucional, la presencia institucional en la feria en favor del negocio, en favor de la vertiente comercial, en favor de la profesionalización de la feria y que la feria sea una oportunidad de negocio para nuestros empresarios. En ese sentido, tenemos que felicitarnos y tenemos que hacer una valoración altamente positiva por los resultados, por ese crecimiento del 12,4% y por haber consolidado con esta edición la feria Intur como la segunda feria más importante de nuestro país. Intur como la inversión de negocio, en el sector de negocio, en la feria de la feria y activar la feria y activar la fie y activar la feria. Muchas gracias.